¡Hola, buenas queridos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Magnetic Y vamos a continuar, el otro día hicimos el evento de la mina, derrotamos a Jessica Y vimos al gran jefe del equipo malvado, así que hoy vamos a ir al gimnasio a conseguir la siguiente medalla Como han dicho esto, vamos con el vídeo ¡WAKU! Pues aquí estamos, donde lo dejamos en la ciudad y vamos a ver que hay por aquí Por cierto, equipo para el gimnasio, tenemos a Ballsgrove, que ya teníamos a Omehome A Cherry lo he metido porque es bastante interesante, Pokémon planta Con muy buena defensa, me ha salido malo porque es malo en velocidad Pero bueno en ataque, o sea que meh, pichí pichá Pero tiene Sol Matinal, Danza Pétalo, Día Solado y Drenadoras Y lo bueno es que tiene la habilidad Don Floral, que aumenta el ataque y la defensa especial De todos los Pokémon de equipo se hace Sol, con lo cual bastante interesante Luego Lucas, Ileana y Colosense, que al subirlo al 31 ya por fin tiene a Acuacola Con lo cual, a Acuacola mordisco con mi diablo y Saña, Pokémon Colosense bastante, bastante interesante, pero que vamos a guardar en el PC Para futuros iremos con Ileana, con todos estos ¡Ya está! Dicho esto, vamos a hablar con todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar con la peñita, a ver qué nos cuentan Y a ver si nos entregan algo, o hay misiones, o yo qué sé Cialbufera es uno de los principales focos mineros de la región Se carga de exportar todo tipo de minerales a otras zonas de la región Pero sobre todo se centra en la exportación de Coltán ¿Vale? El nivel de gimnasio no solo se especializa en el tipo Tierra Sino que también utiliza algunos Pokémon fósiles ¡Uh! Es una combinación bastante complicada Vale, puede que tenga Pokémon... Roca ¿Has visto la casita que hay en la entrada de la mina? Es el lugar donde el cuerpo de mineros se reúne para descansar y conversar Si tuviera algún Pokémon bueno, podría combatir contra el líder Pero con mi Darumaka se me complica Ayer vinieron a la ciudad un grupo de surferos de Ciudad Meseta Estuvieron en la playa haciendo un montón de trucos con la tabla ¿Qué ganas tengo de crecer y ser como ellos? ¿Y aquí no hay nada? Vale, pues primera casa no hay nada Mira, un referente máximo que me había dejado ¿Y tú? ¿Has visto la casita? Sí, está, con este he hablado Vale, seguimos Aquí Si algún día estás pensando en buscar algún Pokémon de tipo agua interesante Pásate por la lonja Muchos pescadores ponen a la venta algunos Pokémon ¿Has oído hablar de las extracciones ilegales que se están haciendo en la mina? Me da miedo pensar que los criminales que hicieran algo así Pasaron tan cerca de mi casa Vale Tenemos Pokémon para capturar aquí Aparte, de pesca y tal Pokémon salvaje Tengo que mover la maquinaria de las obras Pero me estoy tomando un descanso Llevamos varios días en la construcción de este edificio Y aún no hemos levantado ni un solo muro No podemos avanzar tan lentos Si me ayudas a mover el vehículo Que sale... Miu Vale, siguiente casa ¿Has visitado el gimnasio de Freiland? Yo intenté ganarme su medalla pero no pude ni llegar a él Si no entiendes de fósiles se te puede hacer cuesta arriba hasta llegar a él El líder forma parte del cuerpo de mineros de la ciudad Y que ahí siempre está la mina de Coltán Pero con los robos que está viendo ahí abajo Por fin tiene tiempo para atender a todos los entrenadores que vienen a ganarse su medalla Basura Ahí me encontré esa cuerda tirada en mitad del muelle La vi en buen estado Y quería traérmela pero no creo que le dé uso Así que quédatela Ey, la cuerda Batemos la cuerda para ir a la ciudad anterior Que había una zona que decía que podíamos colarnos por la puerta de arriba Interesante la cuerda esta Voy a apuntarlo Porque estoy igual para un vídeo Me sirve Me sirve o algo O si no pues nada Pues yo la apunto En una casa Está ahí en la casa Vale, siguiente Centro Pokémon Vale, tú Esta ciudad es conocida tanto por la importación marítima como por la actividad minera Si te diriges a la zona este de la ciudad Llegarás a la mina de Coltán Pero actualmente está cerrada debido a lo sucedido recientemente Bueno, ya lo he hecho Te recomiendo que vayas a la playa de la ciudad Es una de las más limpias de la región A pesar de la gran actividad minera y marítima que se desarrolla la ciudad Me da un casco dentado Tener tantas obras activas a la vez no beneficia a la ciudad Causamos demasiado ruido y la gente no deja de quejarse Normal Estas obras cada vez están más avanzadas Estoy deseando que acabe para que lleguen vecinos nuevos a la ciudad Vale, todas estas piedras Ni nada Vale Casita Si surfeas al sur de Ciudad de Albufera Llegarás a la ruta 7 Dicen que en el mar de la ruta 7 Hay unas corrientes marinas muy fuertes Que no dudarán en llevarse por delante a cualquier entrado que las cruce Si adivinas el número de 7 cifras que estoy pensando en traer mi caña buena Hostia, ¿y esto? Vale, igual en algún sitio Está la clave Lo siento, si no era el número Aunque quería reconocer que estaba de broma Jamás lo adivinarías Iba a regalarte la caña si o si Toma ¡Vamos! ¡Caña buena! Cuidame de esta caña y es algo especial Con ir a trapear dos Pokémon variocolor En realidad estaba de broma otra vez Esa caña está sin usar, no te preocupes Bueno La usé una vez para rascarme la espalda En realidad estaba de broma, no me he rascado la espalda con ella Vale, perfecto Krabby Y aquí nada, pues tenemos ya caña buena Con lo cual podemos pescar Pokémon Y bueno, vendrían bien para gimnasio Pero bueno, luego lo vemos El cierre de la mina de Coltán ha supuesto que empecemos a reforzar Muchos de los edificios de la ciudad Muchos de estos edificios se construyeron hace muchos años Por lo que necesitan una remodelación total Por cierto, voy a comprar bolas Una vez el faro se apagó, pero los operarios pudieron repararlo A la cuenta con un encargado que revisa su funcionamiento casi todos los días Si vuelve a fallar y perjudica algún barqueo o pesquero La lonja se vería perjudicada Muchos pescadores y marineros se encargan de importar productos a la lonja de la ciudad Es por eso por lo que tantos turistas suelen visitar la ciudad ¿Vale? El faro de Ciudad Albufera se construyó para que los barcos que importan y exportan productos En la ciudad puedan hacerlo por la noche Y aquí ¿Vale? Hay dos plantas Desde aquí arriba se puede ver toda la ciudad El mercado parece enano Misión ¿Sabes lo que son los pocochos? Son pequeños panes que le encantan a los Pokémon Y se elaboran con vallas Ahora mismo estoy haciendo un pococho Que se elabora con una valla especial De que crece muy poco en la región de Amperia Si me dais encontrada te doy una recompensa ¿Vale? La valla que está buscando se llama valla piña Y según comentan los expertos en vallas Es muy difícil de encontrar en Amperia Tráeme una valla piña Y por fin podré elaborar el pococho que necesito Si te sirve la ayuda En la enciclopedia de vallas pone que las vallas piña Suelen crecer en los valles de las montañas Cerca del agua Vale Seguimos El palo llevaba inhabilitado varios días Pero el técnico logró repararlo el otro día Se trataba de un problema con los cables Nada del otro mundo ¿Qué me ha dicho donde estaba la valla cerca de la... ¿Qué? En los valles de las montañas cerca del agua No tengo ni idea Pero bueno En algún momento lo encontraremos Supongo Valla piña No tengo ningún... Bueno, no tengo valla piña, claro Si no me hubiese saltado el evento De que las vallas que la tengo Vale En la lonja podrás adquirir algunos Pokémon del mar Por un módico precio Muchos entrenadores suelen venir a la lonja Revisar las nuevas importaciones de Pokémon tipo agua Bienvenida a la lonja Si quieres comprar algún Pokémon Habla con mi compañero Vale, puedo comprar Pokémon Vaya, yo creo que no se puede comprar en el bloque, ¿no? Acabo de comprar este Finon, ¿te gusta? Como de los crios que se pasan todo el día gritando en la playa A veces me planteo salir a la calle con tapones para los oídos Eh... No puedo comprar, ¿verdad? Ni uno siquiera Directamente pesco y ya hasta pillo ese Pokémon de ruta Al turismo en la ciudad se ha intensificado últimamente Debido a la gran cantidad de productos que pone a la venta en el mercado de la ciudad Dicen que un día alguien logró ver a un lujo en el mar desde la playa Yo creo que se han inventado Ya que el lujo no existe Es una leyenda al igual que los demás Pokémon legendarios Todos los días suelo dar una vuelta por el paseo marítimo Que haya más hombros más con lo bello que es el mar Papelera, nada Mercato Quiero comprar algo en el mercadillo, pero estoy indeciso Venden demasiadas cosas ¿Contigo he hablado? Siempre me toca a mí tirar la basura que se almacena en el mercado Un día me voy a llevar un lavajazo por venir tanto aquí Bueno, ya que hubiera un Trubis o algo Eh... Lo dicho Antes de que se me olvide Voy a comprar Superbolas Unas 20 Y ultrabolas unas 10 Y el resto Nada de nada Vámonos Seguimos, pues Vale, esto está visto Esto está visto Tú Comprar Vaya Piña No hay Sería very easy, ¿no? Aquí nadie Aquí nadie Tampoco Mercadillo Aquí Incienso Para potenciar Tipo agua No sé por qué hay agua y marino Forteja tipo planta Tipo psíquico Tipo roca Esto tampoco voy a comprar El mercado vende en unas vallas especiales Que aumenta la amistad de tus Pokémon Tú que vendes Los brazales Vale, van a mejorar Y tú Bolas Bueno Vaya Bol Buceo Bol Ocaso Bol Luna Bol Amigo Bol Amor Bol Sanabol Vaya a comprar Buceo Bol 10 Y Vaya Bol También Buceo Bol Por el hecho De Ya que pesco Aquí tiene que haber algo En ese sitio Ya que pesco Pues Que se capturen antes Y aquí que hay Acabo de atacar el barco en la playa Porque he tenido un pequeño problema con el motor Pero creo que puedo solucionarlo Busca objetos Vale, aquí hay algo Por fin he terminado el castillo de arena ¿Te gusta? Mi hermana me está intentando convencer para que me metan en el agua Pero me da miedo porque se aparece algún Pokémon malo Vale, aquí no hay nada Con lo cual tiene que estar por aquí por la mitad Te vas a bañar en el mar El agua está muy bien Si continúas sufriendo hacia el sur Regresarás a Llegarás a la ruta 7 Dice que este mar es bastante agitado Así que si vas a adentrarte Es mejor que tengas cuidado Vale, ¿dónde está el objeto, tío? Está por aquí No hay objeto No hay objeto, no sé dónde estará Ni idea Ni idea Ni idea Vale Pues en principio Está todo visto, ¿no? Ahora contigo Ahora con todo el mundo Y aquí nada más Ah, es una chica esta El otro día estuve paseando por la playa y encontré esto Voy a dártelo con... Joder, casualidad Agua mística Si se equipas a un Pokémon tipo agua aumentará su potencial en combate Es que estoy... No responde aquí Pues eso va a ser casualidad Que habla con esa Porque es que estaba Mirando, tío, lo del... Estoy todo ratando a la A Porque no sé dónde leches estará el objeto este, tío ¿Cómo cojones puedo mirar? ¿Dónde está el objeto? Perla No sé ni cómo la ha encontrado Pues ahí estaba Por cierto, bueno Así de repente Encontré una agua mística Que se vamos a dar A Ome, ome Vale, ome, ome Vale, por dicho esto Estamos ya preparados para Ginásio Yo creo, ¿no? Vámonos Bienvenida a Ginásio de Albufera El líder Furilanos a Pokémon tipo tierra Aunque también le gustan mucho los Pokémon fósiles Así que veo con cuidado Si quieres llegar hasta el líder Tendrás que demostrar todo lo que sabes acerca de los fósiles Así que mucha suerte Y ten cuidado con los Diglett Vale Vamos a probar Saludos, aspirante Si tienes dificultades para completar el acertijo de Ginásio Estaré dispuesto a ayudarte ¿Qué es lo que necesitas? No se lo hay que hacer En Ginásio he repartido 4 estatuas de diferentes Pokémon fósiles Que podrás girar Tendrás que girar las estatuas de los Pokémon De manera que queden mirando al fósil que le corresponde Cuando las 4 estatuas estén mirando al fósil correcto Tendrás que activar la palanca Si activa la palanca no ocurre nada Significa que alguna de las estatuas no está mirando al fósil correcto Ahí, no Quiero hablar Vale, vale, salir Pues peleemos ¿Has venido a deshaciar a Freeland? Sí Vamos a pelear contra todos, supongo Baltoe Vale, me hacen poco daño Con Bowskull lo tenemos bien Ya digo, estaremos al nivel 32 Que creo que ya O sea, no puedo subir mal el 32 Creo A ver cuánta experiencia me da Vale, podemos pasar el 32, eh Con lo cual, cuidado Meso drenaje Nada No, no Espera, espera, espera Que es especial Yo siempre pienso que es físico, tío Mal de ojo, ¿no? Me vale Vale, pues cuidadito con los niveles, eh Vamos con Kolo Sensei Cuento con los level ¿Ese quién es? Será Kabuto, supongo Y este es Este es Kabuto No sé cómo va esto No tengo ni idea cómo va El fósil tiene que mirar a Cuidado con las avalanchas Pero vuelo a super efectivo Me hace cero Todo va a esa avalanchas Trago aliento Nada Falló Es que ojo afilada suele fallar Vale, tengo que pensar Tengo que, o sea Quiero tratar a todos primero Para ver un poco Qué es lo que tengo que Que no tenga robustez Qué pesados Para ver un poco Qué es lo que tengo que Que hacer Es que me ha hecho daño, eh Vale, debería de cubrir Debería de sacar otro Pokémon Vale, he sacado a Llega 2 ¿Esto gira? Va, esto gira Va, este mira arriba Lo cual, este está bien ya Está bien Cuidado, no vayas a resbalarte Vale, está bien Carlos no Vale, vale, no entiendo Diggersby Aquacola A tu casa Diggersby es buen Pokémon, eh Aguanta bien Y pega, pega fuerte Vale, este es Kabuto Que sea el de la derecha Seguimos Va a haber mucha pelea En este gimnasio, eh Demasiada pelea Palpito Palpito Vamos con Sherry Aguantamos Y creo que cuando alza pétalo En principio Debería caer A todo esto Tiene la semilla de milagro Vale, voy a curar, eh Voy a volver para curar Tiene la semilla de milagro El En donde hace este Creo Por lo cual se va a quitar Ah, tiene este No sé por qué no sacaba este Pokémon Ah, porque es muy débil todavía Y no quiero que muera Puede ser Un Trevenan puede ser bueno Y a Sherry Le vamos a dar el La semilla de milagro Vale, el resto está bien Vale Lo bueno que ya dos Tiene Para golpe Tiene pañuelos seda Con lo cual puede hacer Bastante daño, creo Vale, seguimos Tiene pinta que va a ser complicada La prueba de este El gimnasio va a ser Va a ser durete Aquí puede que quede algún Pokémon, eh Puede que algún Pokémon quede ¿Tengo que volver a mirar esto? No, vale Está mirando ahí bien Está mirando bien Vale Vale Vale, es el de arriba Pues este es el Coraza Este es el de la Tortuga Este es el de Vale, tiene pinta Tiene pinta que es este, ¿verdad que sí? El de la izquierda O sea, algunos se ven bien Otros se ven regular Sandryu, amigo Vale, son más rápidos Hacemos pulquita Grimer Hostia, quiero un Grimer, eh Habría que pillar un Grimer de tierra A un momento Inhumel Au, mientras me falla Coca-Cola Vamos, sí, sí Y mientras me evolucione Mientras me suba de nivel Vale, este Este es este Y este creo que es ese de ahí Vale, seguimos Joder, a la primera, macho Sí, un Kraken, eh A la primera Vale, pues voy a curar Lo hemos hecho bien El puzzle Con lo cual, estamos bien de level ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Curarlo primero Y Vamos a salir Claro, la prima de sol matinal Es que el agua No afecta mucho Con lo cual no me interesa Aunque la abrimos con Balls Club ¿No? Tenemos que abrir con Balls Club Yo creo Cien por cien Yo creo que Balls Club se hace todos Debería Corpulencia Y pa, 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 pa Y a saco A ver, puede que caiga Gua, me da miedo Es que me da mucho miedo, tío Aún menos, ¿qué defensa tiene? 67 Tiene 75 Tiene mucha defensa Pues tengo miedo De que tenga algún ataque Por aquí Podemos hacer Nada Este es que es brutal Es rapidito, eh Aguanta bien Vamos con Omeome Vamos a probar con Omeome Y con Shafilo Es rápido Veo que has llegado Sabía que vendías al gimnasio Después de arreglar las cosas en la mina ¿Te gusta mi gimnasio? Combina las dos cosas que más me gustan El ambiente de cueva y los fósiles En la de Pokémon ¿Te ha resultado difícil el pulo del gimnasio? Ja, ja, ja Eso es que no sabes nada sobre fósiles Te recomiendo que estudies sobre arqueología Es muy interesante Bueno, ya está bien de chachara Has venido a pelear, ¿verdad? Entonces vamos a ello Demuéstrame lo mismo que demostraste ahí abajo Contra esos desgraciados Let's go Cuatro Rijord Con Shafilo Perfecto No lo hago de una Si no lo hago de una No sé que tengan robustez Y me haga algo rarísimo Mook Mook va a ser jodido Ahora si lo de con Shafilo Que no puedo Vale, pues Mook hay que pillarlo No le puedo hacer nada De agua Voy con Goro Sensei Intimidamos No puedo hacer tierra Pero espero que no tenga rock Tiene geadenado Hacemos Comillo Hielo Vale Tiene geadenado Y casco dentado Aquí me hace cero Me hace demasiado daño Hace mucho el Mook Aún no debía haber dejado Vale Voy a tirar corpulencia Porque se va a curar Y con esto ahora me subo Defensa y ataque Y hoja afilada Vale Aguantamos Muy bien además Vale Mook es complicado Sintesis Bulls Club Quitamos denadoras 100% Al dactil Me lo imaginaba Síntesis Comillo Hielo Tiene Vale Curamos Tomas rocas Vamos Bien Bulls Club Bien Bulls Club Uf Me cago Me cago eh No puedo perder La Bulls Club ¿Qué me queda? Don Fansol De que Pokémon Te entierro Bajo toneladas de arena Coro Sensei Intimidamos Me hace terra temblor o algo Tomas rocas Justo Uf Uf Seren 58 O sea aquí me hace polvo Bueno Siendo bicho Este ya no me aguanta Me voy a tomar rocas De nuevo Voy con Bulls Club Aguantamos Hoja afilada Ataca antes Vale Rodar me hace muy poco Perfecto Te matamos Me va a hacer Si me hace otro No me va a hacer daño El tercero va a hacer un poquito más Pero golpe crítico He muerto Vamos ahí Super pelea Lo hiciste muy bien en la mini Lo has vuelto a hacer Enhorabuena Clean eh Ha sido un combate increíble chica Tu forma de pelear Es de las que me gusta Enhorabuena Te mereces la medalla Grieta Bien Ya está Con esta medalla Podrás usar surf Siempre que quieras Si quieres avanzar Hacia el de Amoavine Tendrás que cruzar el mar Que hay al sur De Ciudad de Albufera Además voy a darte una MT Que me encanta Tratemblor Vale Apuntamos Eh Tutu MT 78 Terra Temblor Lidergen Vale Esta MT contiene Tertemblor Con ese movimiento Bajarás la velocidad Del rival Además de causarle Un gran daño Bueno chica Ha sido un placer Haberte conocido Y vuelvo a darte las gracias Por ayudarnos a mi Y al resto de mineros A echar a estos bastardos De la mina Aunque consiguieron Llevarse bastante coltan Lo importante es que Todos estamos sanos y salvos Por cierto A partir de ahora Te utilizo para que uses La vagoneta principal Que hay en el piso cero De la mina Aunque para poder usarla Necesitas un kit de minero Si hablas con los operarios Tal vez puedan darte alguno Que tengas un buen día Vale Eso lo haremos mañana Porque aquí se ha acabado El episodio de hoy Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Hemos derrotado a Freilán Y hemos conseguido La siguiente medalla Así que por mi parte Poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado O sea si ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme lo que os ha parecido Compartid este video Con todos vuestros amigos No subís de la campanita Para recibir notificaciones Que subo un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon Magnetic Chao ¡Suscríbete al canal!